Sentimos una inmensa alegría por la invitación, por cómo nos han acogido en esta casa, tan hermosa casa de las culturas que pueden disfrutar hoy los chaqueños. Hemos traído todo el catálogo de Comunicarte, destinado para docentes, destinado a niños y a jóvenes. En el segmento de literatura y lingüística, hemos traído las últimas novedades de la colección Lengua y Discurso, con investigaciones a cargo de profesores y autores de más de 20 años de trayectoria en distintas universidades del país. Libros de electrocompreensión, como Leo pero no comprendo, Escribir una tesis, Condominio de nuestro idioma, con todas las actualizaciones de la Real Academia Española de 2010, los nuevos usos. Por un lado, el segmento para el profesor de lengua está completo, textos escolares para lengua, tecnología, historia, y nuestra literatura, nuestra querida literatura para niños y jóvenes, que también podemos leer los adultos, con las colecciones 20 escalones, Bicho Bolita, Cola de Ratón, Vaquita de San Antonio, Los Imprescindibles, entre otras colecciones. Estamos en Casa de las Culturas, a la mañana estamos recibiendo los colegios que vienen a docentes con todos sus alumnos, para que también conozcan la propuesta, y todos los días, hasta el domingo, inclusive a las 10 de la noche, vamos a estar haciendo promociones especiales en el stand, 3x2, 2x1, la idea es que el público de Chaco pueda llevarse el material de comunicarte, pueda acceder a ellos, hemos visitado todas las librerías, tanto de resistencia como de corrientes, bibliotecas, escuelas, profesorados, así que bueno, hemos traído la campanita cordobesa de comunicarte para que ustedes puedan revisar el material, utilizarlo, y con todo gusto estamos dispuestos a asesorar a todo el público que pase por el stand. Gracias por ver el video.